Vivencias Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M y ahora sí tenemos junto a nosotros a la maestra de yoga, Paya Yrigoyen pero antes de darle la bienvenida, me gustaría compartir con ustedes quién es Paya para después sí, ponernos a dialogar con Paya que está ya aquí junto a nosotros La maestra Paya Yrigoyen es directora de la Escuela Dharma Yoga Integral es una maestra de yoga muy reconocida en Uruguay es además masajista, aromaterapeuta, perdón, terapeuta floral consejera ayurvédica, terapeuta gestáltica y tanatóloga aunque todas estas disciplinas le sirven como complemento de su total dedicación al yoga y se ha especializado en diversas ramas del yoga en distintos países, incluso en India es reconocida como maestra por la Alianza Internacional de India fue presidente de la Asociación Uruguaya de Yoga, de la Federación Internacional de Yoga y es reconocida por el Consejo Mundial de Yoga ha dictado cursos en Argentina, en Brasil, en España actualmente y desde hace casi 30 años forma instructores, profesores, profesores formados y maestros de yoga en su escuela en Montevideo y en el interior del país muy bienvenida Paya Yrigoyen maestra y me disculpa al aire porque la presenté como profesora así que pido las disculpas del caso Buenas tardes Andrea, encantada de estar acá con ustedes Un gusto, un placer recibirte y quizás antes de que nos cuentes cómo llegaste al yoga que hace muchos años que estás en contacto con él quizás muchos de nuestros oyentes no han tenido contacto con el yoga y imaginen que es una disciplina ligada solo a técnicas por ejemplo de relajación y control físico entonces me gustaría antes de que nos empecemos a transitar por tu historia que nos cuentes qué es realmente el yoga bueno, puede tener varias definiciones el yoga dependiendo de los maestros si tú vas a consultar esto en internet que está de moda hoy en día podés encontrar distintas versiones de lo que es el yoga porque hay que ver cómo cada maestro, qué enfoque le da a cada maestro pero bueno, hagamos un enfoque un poco objetivo es una disciplina, podemos decir que es una disciplina que lo que hace, lo que busca es integrar integrar los distintos aspectos del ser humano porque tenemos distintos aspectos nosotros no somos solamente cuerpo físico también tenemos un plano mental, o sea tenemos mente y tenemos un plano espiritual y entonces lo que busca el yoga es armonizar esos tres aspectos pero después no se queda simplemente con eso porque eso es un trabajo con uno mismo lo que busca después es una integración con el entorno que se va dando solo porque uno al estar en armonía con uno mismo se da cuenta que, bueno, que tiene que estar en armonía con la naturaleza entonces, y con las demás personas entonces, bueno, buscamos un cuidar la naturaleza un respeto por la naturaleza un respeto por el otro y bueno, y finalmente viene, sí, ahí el objetivo último del yoga que es la integración con el todo ahí vamos, en realidad esto es aplicable para cualquier ser humano no importa la religión que tenga porque más allá de la concepción que la persona tenga cuáles son sus creencias bueno, ahí se produce ese objetivo último la unión, la integración con la concepción que cada uno tenga sobre el universo claro, del universo ese todo que lo rodea exacto eso ya es más personal, digamos eso estamos en una definición amplia pero para que se entienda y a propósito de lo que tú estás mencionando dice la Organización Mundial de la Salud la salud no sólo se da al alcanzar una buena condición física sino que se complementa con un equilibrio mental y emocional o sea que es un poco lo que tú venías señalando al introducirnos en el tema exacto, sí, está muy buena esa definición corregida, en realidad mejorada hace unos pocos años relativamente de la Organización Mundial de la Salud ¿cuándo fue corregida? hace pocos años, yo exactamente no sé no sé porque hace unos años era porque tenían otra concepción exacto, era ausencia de enfermedad pero no tenían en cuenta lo emocional porque las emociones hoy por hoy juegan un papel tan importante en las personas que viven estresadas contracturadas llegarán a tu clase por diversos motivos lo sabrás tú pero digo el tema de estar estresado contracturado es muy común es muy común sí, más allá de ese objetivo último del yoga que yo te hice mención hace un momento ¿quién se acerca al yoga? en general se acerca a la persona que no se está sintiendo bien consigo misma por algún motivo por cualquier motivo no se siente bien con su cuerpo y bueno tal vez ha probado varias cosas varias actividades y bueno viene a probar el yoga o puede ser también que lo mande el médico que lo sugiera el médico sobre todo si lo que busca es relajarse combatir el distrés sí el yoga es muy bueno para eso ¿qué importancia tiene en el yoga? yo digo yoga porque los uruguayos decimos yoga tú lo pronuncias muy bien y es yoga pero vamos a pronunciarlo correctamente yoga ¿qué importancia tiene las técnicas de respiración y de meditación en el yoga? son dos de las técnicas digamos el yoga se compone el yoga se practica empecemos por ahí ¿qué es yoga? bueno yo mencioné como definición general que es una disciplina pero que además se lleva a la práctica claro alguien va a tu clase vamos a poner un ejemplo práctico ¿no? una señor un señor que nos está escuchando va a tu clase vamos a suponer que estamos en tu clase ¿cómo sería? para que la gente que nunca hizo tenga idea de qué estamos hablando bueno hay un trabajo corporal que es la práctica de lo que se llama asanas que son posturas de yoga el jata yoga vamos a llamarlo así porque es uno de los métodos del yoga el yoga es muy amplio en cuanto a métodos es muy amplio pero el que más se practica es el jata yoga que es el trabajo con el cuerpo físico y hay un montón de estilos de jata yoga bueno entonces la técnica básica del jata yoga es la práctica de asanas o sea es una práctica postural estática más allá de combinada con movimientos ¿no? y ejercicios un poco más dinámicos pero se apunta a eso a lo estático se combina también con técnicas respiratorias pero fundamentalmente para llegar a la técnica respiratoria primero tenemos que aprender a respirar hacemos mucho énfasis en eso en respirar correctamente la mayoría de la gente no respira correctamente ¿cómo es esto? a ver ¿cómo es respirar correctamente? bueno la mayoría de la gente respira a nivel del pecho si nosotros observamos a un bebé recién nacido y hasta cierta edad los niños pequeños nacemos todos respirando correctamente si los observamos vamos a ver que respiran en el abdomen no en el pecho entonces por razones tal vez culturales no se sabe bien se va deformando la respiración nuestra y pasamos a respirar en el pecho pero entonces bueno en yoga lo que hacemos es reaprender a respirar lleva un tiempo pero cuando uno quiere acordar ya está respirando correctamente seguramente tú aprendiste ya a respirar correctamente yo tengo que dar fe que es este he tenido el privilegio de asistir a alguna clase con ella alguna clase digo porque lo mío es este muy poquito pero si aprender a respirar este como dice Paya es muy importante porque la primera vez que me enfrenté a la clase de yoga y nos hizo hacer me hizo tomar conciencia de mi respiración abdominal reconozco que el primer día me fue muy difícil pero después como bien dice en la medida que uno va asistiendo a las clases y va tomando conciencia de la respiración lo va haciendo naturalmente uno lo va integrando ¿por qué esa respiración? bueno porque es la única manera de trabajar el diafragma o sea en realidad se llamaría lo correcto llamarlo respiración diafragmática el diafragma es un músculo muy importante que normalmente no lo tenemos en cuenta porque no está a nivel esquelético pero es muy importante y la única manera de trabajar ese músculo es la respiración correcta respiración diafragmática y los músculos si no los trabajamos se atrofian y un músculo atrofiado genera muchísimos trastornos muchísimos en el caso del diafragma trastornos digestivos trastornos circulatorios trastornos del sistema nervioso ya que digamos divide nuestro cuerpo en dos está ahí dividiendo el arriba y el abajo y otro tema también que tú hablabas de las posturas también me parece muy importante el tema de las posturas que uno por ejemplo ahora yo estoy más saltada y uno si con el tema de las computadoras hoy por hoy la mayoría de las personas que trabajamos frente a estos maravillosos aparatos pero también tan perjudiciales para nuestra columna tenemos una posición que vivimos como encorvados y esa posición esa postura el yoga intenta corregirla exacto porque viste que yo insisto mucho en la postura postura tronco erguido siempre tronco erguido elevar el tórax alargar la nuca entonces el practicante de yoga toma conciencia de su cuerpo y esa conciencia corporal la idea es que la aplique en su vida cotidiana claro cuando está sentado está sentado correctamente cuando está de pie cuando está caminando o sea en lo cotidiano la idea es esa que en lo cotidiano seamos conscientes de nuestro cuerpo de nuestra respiración que importante ¿no? porque hay veces uno las digamos la enseñanza o la clase que uno toma ese rato que aprovecha para sentirse mejor como bien tú señalas después también se lleva incorporado todo eso de pararse correctamente respirar correctamente porque parece que no pero queda todo eso como terapeuta también ya no como maestra de yoga digo como terapeuta sabrás bien que esas cosas que uno va incorporando como a nivel ya inconsciente ¿no? exactamente y la otra digamos la otra área muy necesaria hoy en día y que en las prácticas de jata yoga de las clases que uno va a tomar comúnmente es la relajación el poder relajar el aprender a relajar el cuerpo y la mente porque el cuerpo va digamos vamos sobrecargando a nuestro cuerpo y a nuestra mente con las preocupaciones diarias con la vida cotidiana entonces la práctica de yoga bueno nos ayuda a tomar conciencia de que el cuerpo no se merece todo eso claro y cada persona tiene que encontrar la vía para porque algunos encuentran que una disciplina un poquito más fuerte ayuda a desagotar esa sobrecarga que uno instaló pero después el yoga me parece importante bueno ahora hay todo capaz que lo hablamos en el próximo bloque pero hay como una concepción de que el yoga es algo muy suave muy light y los que tenemos la suerte o la fortuna de haber probado hacer alguna clase no es ni tan suave ni tan light de eso me parece que estaría muy bueno en el próximo bloque que tú nos expliques porque no es ni tan suave ni tan light y depende como sea enfocada la clase mismo tus clases hay clases que son muy intensas otras son más suaves y tú nos dirás por qué te invito a hacer una breve pausa quedan abiertas para eso las líneas de comunicación a través del 098 88 28 28 28 vía SMS nos pueden comunicar y enseguida volvemos continuamos en vivencias en CX 28 radio imparcial 10 90 M con la maestra de yoga Paya Yrigoyen y habíamos dejado Paya una pregunta pendiente que es hay como una falsa creencia de que el yoga es una disciplina como suave light y yo te preguntaba porque viéndolo en las clases veo que algunas clases son mucho más fuertes y otras son más suaves es tan light así el yoga como es es y no es como les decía hoy el jata yoga hay diversos estilos de práctica entonces por eso es que el yoga es bueno para todos cada uno en su medida cada persona tiene que buscar lo adecuado para su situación y para su cuerpo capaz claro aquellos que son que tienen un cuerpo saludable que no tienen trastornos articulares ni de columna bueno pueden si hacer un yoga exigido hay asanas que son exigidas incluso series de ejercicios que son más dinámicos también exigidos y aquellos que tienen algún trastorno de columna u otro tipo de trastornos bueno entonces tendrían que hacer lo que se llama yoga terapia que es otro estilo la yoga terapia es moderna digamos es un estilo moderno que se tuvo que adaptar una manera de adaptar el yoga para las distintas patologías se suele creer que el yoga es para gente enferma y yo les quiero aclarar a todos que el yoga fue inventado es milenario fue inventado en el primer milenio después de cristo no antes de cristo el hatha yoga después de cristo y fue inventado por yoguis muy saludables muy saludables con prácticas muy exigentes o sea el yoga fue inventado para por gente sana para gente sana bueno con el correr de los años entonces hubo que adaptar entonces ojo con las personas que tienen trastornos no vayan a cualquier lugar a practicar yoga asesorense bien de a donde van a practicar tienen que hacer yoga terapia cuando tienen algún trastorno claro y hay algo que tú señalas en tus clases acá yo voy a hacer yo me pongo del otro lado ¿no? y es verdad lo que tú decís porque tú en tu clase señalas muy bien las personas que tenemos y me voy a incluir algún problema de columna entre las que estoy yo tú a cada uno a cada alumno es en forma o sea si bien la clase es grupal tú señalas bueno Andrea por decir algo tú este ejercicio no lo hagas así es tal otro sugerís según el problema de cada persona porque vos conoces a todos tus alumnos en un grupo por ejemplo de 20 personas pero sabes que de esos 20 hay 3 que tienen distintas problemáticas y les indicas el ejercicio para ese momento cuáles no deben hacer o cuáles no porque eso es importante hacer con cuidado o con cuidado le decís en lugar de este que propongo propones otro ¿no? eso creo que es importante señalarlo por ejemplo si alguien nunca hizo yoga en su vida salvo estas precauciones ¿hay que tomar alguna otra precaución a tener en cuenta? no no, no pueden asistir a cualquiera de las escuelas digamos o centros yo lo que no aconsejo es los gimnasios el yoga en los gimnasios digamos no por el docente que esté allí sino por el ambiente porque en general en los gimnasios siempre hay ruidos digamos el yoga no es muy respetado entonces el yoga necesita un espacio de tranquilidad en el que el entorno esté tranquilo y no los sonidos no interfieran y eso es difícil en los gimnasios pero bueno la docente ojo los docentes pueden dar clases en cualquier lado pueden ser muy buenos el problema es el entorno hay que buscar un entorno que sea tranquilo tú las acompañas con cierta una música especial eso genera como un clima también ¿no? ayuda 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 sí pero no es imprescindible la idea es que uno tiene que aprender a abstraerse del entorno es difícil convenga que es difícil las primeras clases es difícil exacto por eso ayuda la práctica de yoga en un lugar tranquilo pero en realidad la persona que ya tiene experiencia se puede abstraer y puede practicar yoga en los aeropuertos yo he visto gente que practica yoga hasta nosotros hemos hecho los grupos de viaje hemos hecho han hecho yoga yoga en los aeropuertos es que en realidad también aprendes a meditar exacto y meditar es eso claro no pero explícanos un poquito ahí está para llegar al objetivo último del yoga es necesario aprender a meditar ¿cómo se hace? porque aprender a meditar es un trabajo con uno mismo o sea estamos con nuestra mente claro ahí sí es un trabajo netamente mental el trabajo de asanas nos ayuda a sentirnos bien con nuestro cuerpo físico pero para llegar luego a un trabajo más interno claro entonces bueno cierro los ojos en general una postura sentada que tiene que ser cómoda ¿no? y bueno y ahí observo mi mente observo no tengo que hacer nada con mi mente no tengo que trabajar laboriosamente para poner la mente en blanco no tengo que hacer grandes esfuerzos es solo observar ser testigo ser testigo de todo lo que suceda en mi mundo interno eso es meditar y después el estado de meditación sucederá es espontáneo va sucediendo pero también tiene que ver con esa respiración porque en la medida que uno y con la relajación y con la relajación ¿no? va respirando este se va relajando entonces como bien lo señalas tú en las clases que deje la persona fluir lo que va pasando pero en la medida que va dejando fluir también va respirando se va relajando o sea es como gradualmente que se va graduando ¿no? sí es muy interesante la actitud que tiene que tomar el practicante de yoga porque vienen con una actitud de gimnastas o de deportistas que como que es normal la exigencia pero en yoga es lo opuesto o sea no tiene que haber una exigencia tiene que haber un observar un ser testigo de mi cuerpo y ver hasta donde puedo llevar esta propuesta y a veces simplemente todo se soluciona simplemente relajando soltando el esfuerzo y ahí se va logrando lentamente gradualmente y que hay por ejemplo con las prácticas con lo que uno aprende en las clases ¿eso se puede practicar en las casas? es lo que yo sugiero siempre porque el ir a tomar clases es como un efecto laboratorio uno aprende ahí la técnica y va aprendiendo lo que tiene que hacer y como lo tiene que hacer pero después es importante que eso uno lo lleve a su vida cotidiana por ejemplo la práctica de asanas yo no voy a decirle al principiante el que recién empezó que lo haga en sus casas porque todavía seguramente no lo está haciendo bien pero después de tres meses cuando la persona ya aprendió que esa determinada técnica lo beneficia está bueno que lo practique en sus casas la mañana levantarse es ideal hacer una práctica de veinte minutos eso es lo que yo le sugiero en cuanto a la práctica corporal veinte minutos por día eso es lo mínimo lo imprescindible y en cuanto a la práctica interna una vez que uno empieza a sentirse bien con el trabajo interno de intentar meditar con cinco minutos por día alcanza también o sea que poniendo es un poco de proponérselo ¿no? de alguna manera hacerse el espacio de esos minutos te invito a hacer la última pausa y seguimos profundizando sobre el yoga sus beneficios que nos queda todavía unas cuantas cosas por decir pero te invito a hacer una breve pausa quedan abiertas las líneas de comunicación y enseguida volvemos continuamos en vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M junto a la maestra de yoga Paya Yrigoyen y antes de irnos a la pausa estábamos enumerando los beneficios del yoga además de beneficios a nivel físico corporal mental hay algo que me interesaría preguntarte es si el yoga puede fortalecer el sistema inmunológico pero como no porque ¿en qué sentido? en la medida que el yoga nos ayuda nos lleva a sentirnos bien con nosotros mismos es que eso nos vuelve invulnerables eso nos vuelve nos da firmeza nos da seguridad es como una protección es decir el estar en armonía con nosotros mismos el sentirnos bien con nosotros mismos ¿a qué nos lleva? a que el entorno no nos afecte justamente ¿por qué no nos afecta? bueno estamos en armonía nuestras defensas están aparte de que hay que obviamente hay que acompañar el yoga con una alimentación saludable eso no te preguntar eso es importante cuando uno comienza el camino a tomar por ejemplo clases de yoga la alimentación cambia tiene que cambiar ¿cómo? yo sugiero que ya que uno empieza a hacer algo por su salud su salud mental su salud física bueno que complementemos eso con una alimentación lo más natural posible yo lo que sugiero es eso sin darle vuelta sin ponerle nombres claro una alimentación lo más natural posible no me los asustes no me los asustes con nombres a la gente viste que a la gente si le decís tenés que hacerte vamos a decirlo vegetariano le decís eso y dices ya no voy a no soy de esa idea no soy de esa idea claro pero la idea es que sea lo más natural posible y lo menos animal posible lo menos lo menos no los ausentes de entrada para nada yo no soy vegetariana o sea no puedo incluirme porque no lo soy pero reconozco que cuanto más sana es la alimentación este es verdad que la calidad de vida de las personas mejora no y contanos un poquito Pai a ver que haces en tus escuelas como la gente que te está escuchando los oyentes pueden comunicarse o tomar contacto contigo bueno la sede de nuestra escuela está en Malvin Dharma Yoga Integral y nosotros formamos digo nosotros porque somos un equipo somos un equipo docente ya a esta altura casi 30 años formando instructores profesores profesores formadores y maestros bueno esas maestras que se han formado conmigo digamos que tienen unos añitos ya de experiencia hemos generado un equipo docente y vamos formando instructores ya es una escuela que está siendo reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura que interesante y bueno reconocida por la Federación Sudamericana de Yoga tratando de bueno reconocida también en realidad mi maestría es reconocida por entidades internacionales y por lo tanto estamos tramitando el reconocimiento de la institución por entidades internacionales también entonces se está dando muchísimo hoy en día esto es gracias al gobierno de la India que ha dado como un un énfasis un empuje al yoga a nivel mundial viste que se estableció un día mundial del yoga entonces se está dando que el yoga se ha puesto de moda no importa la edad hay mucha gente que de cualquier edad que se está acercando al yoga y se está dando mucho también que vienen interesados en profundizar no simplemente en tomar clases vienen queriendo profundizar aprender entonces por eso se acercan a nuestra escuela hay otras escuelas también de formación pero nosotros estamos haciendo la verdad estoy orgullosa de la labor que estamos haciendo junto al equipo al equipo docente porque la gente queda muy conforme y que también allí en tu escuela hay talleres de distintos tipos que son complementarios al tema del yoga que capaz que querés contar algo de lo que hacen hay varias instancias en las que invitas no precisamente para hacer yoga pero charlas que dan distintos instructores sí porque nuestra misión es difundir el yoga hacer que el yoga llegue ya sea practicando yoga ya sea asistiendo a un taller de profundización de un tema determinado hace poco hubo un baño de gongs vino un maestro de yoga argentino que nos dio un hermoso baño de gongs ahora estamos organizando un retiro son salidas de experiencias de fines de semana eso va a ser para el 23 24 y 25 de marzo que en realidad es el primer fin de semana de la semana de turismo ¿y cómo hace la gente que quiera contactarse porque le interesa hacer ¿de qué se va a tratar ese retiro? a ver bueno ¿hay que tener conocimiento de yoga para ir o puede ir cualquier persona? no necesariamente nosotros creemos necesaria la experiencia de fin de semana o es decir las salidas así de este tipo para que el alumno o el practicante sí el practicante de yoga experimente cómo es integrar el yoga a su vida cotidiana nosotros en los retiros en los retiros en general hacemos jornadas de silencio en este retiro vamos a hacer una jornada de silencio y vamos a hacer un día de ayuno ya lo voy diciendo eso es muy importante ella lo propone una vez al mes eso no se los dije para no asustarlos una vez al mes propone una vez por semana un día de ayuno pero por lo menos una vez al mes que tiene que ver con la luna eso del ayuno que propone es ideal hacerlo con la luna bueno entonces vamos a experimentar porque es más fácil hacer el ayuno en conjunto en grupo nos apoyamos el que nunca hizo ayuno bueno va a estar apoyado por el grupo yo no puedo yo soy de las malas alumnas no lo logro pero bueno algún día lo voy a lograr capaz pero bueno estamos todo el día ocupados porque estamos con prácticas de yoga de distinta índole recuerden que el yoga no es solamente hacer asanas hay prácticas caminatas cantos meditación prácticas respiratorias servicio o sea hacer cómo hacerlo cotidiano las tareas cotidianas con qué actitud hacerlas claro entonces de eso se trata es poner en práctica lo que aprendes a lo largo de los cursos exactamente exactamente es una buena cómo vivir cómo integrar el yoga a nuestra vida claro tomarlo entonces como una disciplina de vida eso que es lo que intentamos transmitir desde este espacio que no era solo meramente capaz que en el comienzo sí es un camino de empezar por determinados motivos como bien tú señalabas que uno llega hasta el yoga porque no sé tenía alguna dolencia y el médico lo mandó pero después descubre un universo que vale la pena descubrir y que es un camino individual me parece es un camino individual en el que podemos saber varios como acompañándonos en ese camino sí se dice que el yoga es muy individual por eso están buenas estas actividades en grupo es decir los retiros el compartir alguna página donde te encuentren si tenemos un sitio web darmayogaintegral.com y ahí se comunican con ustedes por este retiro o por las actividades ahí va a estar bueno tenemos una fanpage facebook a ver darmayogaintegral también yo la sigo así que este también la van a encontrar se nos han ido los minutos pa y ha sido un inmenso placer contar con tu presencia y este y estar aquí hoy en contacto para podernos acercar a lo que es el yoga que a veces como decís bien nos decías a lo largo del programa se ha puesto tan de moda pero tan de moda ¿por qué? hay que saber por qué este en realidad es algo que cada vez tiene más difusión más auge y creo que hoy este nos hemos acercado de alguna manera a saber el por qué este está creciendo de la manera que lo ha hecho ¿no? exacto sí sí bueno yo te agradezco muchísimas gracias la invitación y acérquense el que nunca probó yoga acérquense yo lo que recomiendo también es que lo tengan a mano donde sea que vayan a tomar clases que esté a mano que sea lo más cerca posible y si ustedes se sienten bien en ese lugar que es cercano a ustedes que sigan ahí claro si no se sienten cómodos ahí bueno busquen otro pero que esté a mano porque claro si no se hace difícil si no se hace claro se complica ha sido un inmenso placer y bueno ojalá que mucha gente se acerque para descubrir este camino que es un precioso camino como herramienta personal y de vida como no muchísimas gracias y hacemos una breve pausa y enseguida volvemos vivencias gracias